¿Qué es REACT? Buenas tardes, mi nombre es Marta y voy a hacer una introducción a REACT. Los puntos que trataré es una introducción de qué es REACT, con sus características principales. Cómo hacer una configuración mágica, o sea, no tienes que configurar nada. Propiedades de REACT, REACT la daré muy por encima, muy por la superficie, porque va a haber una ponencia después de la mía que va a ser más profunda sobre ese tema, entonces tampoco quiero solapar. Luego, cuestiones avanzadas de REACT, de REACT 15-16, y tecnologías útiles para el desarrollo de aplicaciones en REACT y también en otros frameworks, también hay librerías. Esta presentación está repaldada por Open Canarias, por EOSO Factory y también el grupo de mujeres desarrolladoras, también de Adolofte. REACT como definición es una librería JavaScript que es declarativa, eficiente y flexible. Está desarrollada por Facebook y se utiliza para construir interfaces de usuario complejas. Te permite componer interfaces de usuario complejas basadas en pequeñas piezas, que yo lo considero como si fueran puzlas, que las vas uniendo y te va creando una interfaz de usuario. Las características principales de REACT es que tiene un DOM virtual, o sea, tienes el DOM y tienes una copia de ese DOM, y cada vez que se van modificando pequeñas partes de ese componente, se va renderizando. Solo se renderiza esa parte, entonces lo que hace es que sea mucho más eficiente. Está orientado a componentes y es agnóstico, lo que significa que se puede renderizar, o sea, se puede utilizar en distintos tipos de sitios. O sea, tanto, por ejemplo, REACT Native, puedes utilizar REACT Native y solo cambiarías la parte de los componentes. Y si utilizabas web, por ejemplo, entonces lo puedes, o sea, tienes un montón de cosas reutilizables. Antes de hablar de REACT, hablaré de JSX que se utiliza, y es que ahí se utiliza HTML y Javascript combinado. Entonces, este sería un ejemplo, tienes un HTML y el Javascript va entre corchetes, entre llaves, perdón. Y este sería lo que está traducido, o sea, lo que transpila. Los navegadores por defecto no hacen esa transpilación y entonces necesitas una herramienta para hacerlo. Y se utiliza Babel para esto, ¿vale? Otra de las características de JSX es que los HTML de, el atributo class de HTML se cambió por class name. Y esto pasa mucho cuando empiezas a utilizar JSX y es que tienes varios div que no tienen un tag raíz y te da este tipo de errores. Entonces, lo que se necesita es tener un tag padre, raíz, por así decirlo. Pero esto con las versiones actuales de REACT se soluciona, que lo veremos adelante, que se llama fragment, ese elemento. Para instalar el entorno, yo, para gente que aún no está, no controla mucho del tema, utilizaría boilerplates. Y, por ejemplo, tenemos Create React App, que ya está su versión 2. Y hace poco creo que también soporta TileScript. Y en el caso de que utilizamos Redux también, pues yo utilizaría un boilerplates.redux, porque ya te viene toda la configuración y ya podrías manejarlo, ¿vale? Para instalarlo, se necesita anode 8 o superior. Aquí se ve que no se está viendo qué es lo que está haciendo, pero está haciendo un npm install global de Create React App. Y luego está creando el proyecto. El proyecto se llama MyApp. Te dice que va a tardar unos cuantos minutos, pero en realidad va a tardar bastante. De hecho, quité unos cuantos frames porque tardaba lo suyo. Y después lo que tienes que hacer es entrar en el proyecto y hacer un npm start. Y cuando haces eso, se renderiza en el servidor. Y te viene algo tal que así, ¿vale? Con eso moviéndose y tal, todo bonito. Y entonces ya podrías empezar a utilizar Redux. La estructura del proyecto que se te crea tiene un directorio public y un directorio source, o SRC. Y dentro del public tienes un index HTML, que son las plantillas, y un index JS, que es un entry point para Javascript. Todas las Javascript y hojas de estilos tienen que estar dentro de este directorio source, porque si no, no se va a renderizar. También comentar que no aparece la configuración aquí con Creative React App. Si quisieras que apareciera, hay un comando que es npm eject, que lo que te hace es que ya te convierte el Creative React App a una estructura de proyecto normal, por así decirlo. Y el inconveniente es que después no se puede revertir, ¿vale? Entonces perderías eso. Para la creación de componentes hay un montón de definiciones y yo la verdad es que me quedaría con dos. Tenemos componentes de clase y funciones puras, ¿vale? La diferencia entre una y otra es que la componente de clase, tienes un constructor y tienes un render, y en el constructor puedes definir información, o sea, variables, y las funciones puras, lo único que tiene es el render, o sea, solo renderiza. Vale, este es un ejemplo de un componente de clase, que tienes el constructor y tienes el render de un JSX. Y este sería una función pura, yo le puse los dos ejemplos con el function y con el pure function, que es una función anónima. Yo la verdad es que estoy más acostumbrada al de la derecha, pero también se puede hacer de la otra forma, ¿vale? Tanto las componentes de clase como las funciones tienen parámetros que se les pasan, ¿no? O sea, tienes un componente que le pasa propiedades o parámetros, ¿vale? Estos son las props, se definen como props. Y este es un ejemplo de cómo tiene esa información. Tengo un table controls con un botón y un montón de cosas, o sea, que no están mostradas, pero en el onclick hay un parámetro que se le está pasando desde el padre, que se llama previous page, y entonces cuando hacen un click llama ese parámetro, ¿vale? Las componentes de clase tienen estados. Un estado son variables que la componente puede utilizar y puede cambiar. Entonces, se definen dentro del constructor. Por ejemplo, en este caso tienes un data, que es un array, un item superpage, que es un entero, y un current page. Y para obtener esa información se utiliza el state. Por ejemplo, ahí tienes el list.state currentPage. Y si quieres actualizar, te dicen que utiliza la función setState. Y para actualizar, por ejemplo, el currentPage lo está haciendo entre llaves, porque si no te daría un error. Y haces un currentPage de lo que sea. En las componentes necesitas tener información de qué es lo que te va a llegar del padre. O sea, ¿qué te llega? Si no pones nada, puedes tener un montón de errores. O hay otra persona que está modificando tu componente, o es código nuevo y no lo has hecho tú. Dices, pues no sé qué es lo que me está llegando y es complicado seguirle el rastro, ¿no? Entonces, pues se utilizan las propties. Podrían utilizar TileScript, que es parecido a lo que pasa que TileScript, si no le pasas lo que le tienes que pasar, te da un error. En este caso, es en el depurador, te dan errores en el depurador, no es que se te pare la aplicación, ¿vale? Tienes estos tipos. Hay más, pero creo que estos son los más interesantes. Pues tienes, por ejemplo, Bullfunk, de propties de tipo string o number. Después, si tienes, por ejemplo, un objeto, le puedes usar shape. Y este sería un ejemplo. Tienes una clase persona y que devuelve un disprobs.name, que se le está pasando del padre. Y las propties tienes el nombre ahí definido. Entonces, en el caso de que no le pasara nada, como tengo un delfalpros, que delfalpros lo que hace es que te define por defecto un valor, pues pondría hola María, hello, Bullfunk. Si quieres que realmente se requiera ese valor, pones isRecuerd a propties.string. Hay casos en los que se necesita tener un componente, tiene anidaciones de componentes. Entonces, quieres que todos sus hijos se rendericen en ese. Entonces, utilizas en la propiedad children. El ciclo de vida en las versiones actuales de REA ha cambiado un poco. Entonces, este es un ejemplo de Dan Abramus, que es un desarrollador de Facebook, que ha desarrollado tanto la parte de REA y también ha hecho algo en Redux, creo que también. Y define el ciclo de vida de un componente en tres fases. La primera fase es de montar, la segunda es de actualizar y la tercera es de desmontar. En la fase de montar, tienes el constructor que vimos en las otras slides. Y función nueva es que deriva stayfromprobs, que lo que te hace es que tienes las props y el stay, y entonces juegas y haces lógica a partir de ahí. El shell component update estaba de antes, que lo que puedes hacer es hacer comparaciones y lógica para que te devuelva un true y un false. Y el true lo que hace es que te renderiza el componente y el false es que no te lo renderiza. Eso puede ser, por ejemplo, temas de... Que solo quieres que un parámetro de una prop se renderice, pues entonces utilizas esa lógica ahí. Función nueva también, get a snapshot before update. Lo que te hace es, por ejemplo, tú quieres, tienes una aplicación y tienes un scroll. Y quieres saber después de renderizar dónde está la posición del scroll, porque la vas a utilizar para algo. Entonces, la pones desde ahí y lo que tú le devuelves se te pone en el componente de update. Que eso antes no estaba, ¿vale? Cuando las aplicaciones de REA son muchas componentes y tienes mucha información, y hay muchas props que se le pasan de un componente padre a un hijo y entonces hay un montón de anidamiento y es una locura, porque tienes mucha información en varios componentes y pueden haber errores de propagación, entonces ya empiezas a plantearte que la parte de presentación y la lógica vayan en zonas distintas. Entonces, para eso se utiliza REA. Y esta solo es la slide que les he puesto, porque en la siguiente ponencia, pues, mi compañera Sara va a dar otra charla más profunda de esto. Pero básicamente es lo siguiente, tienes una interfaz de usuario y pasa algo, por ejemplo, se crea o hay una acción, ¿vale? Y esa acción emite una acción que llega a un reducer que hace una lógica y que se almacena en un store, o sea, tiene un almacenamiento por debajo que hace que modifique la interfaz de usuario. Ese es el ciclo, ¿vale? Ya lo explicarán más detenidamente en la siguiente ponencia. Cuando se habla de REA y REA aparecen conceptos nuevos, ¿vale? Hay diferencias entre componentes de presentación que solo visualizan datos, o sea, visualizan información y después están los contenedores. Y los contenedores se caracterizan porque están conectados con Redux. Y casi ya para terminar, estas son elementos relativamente nuevos. El fragment que lo comenté antes, esto es para cuando tienes muchos componentes y componentes anidados y tienes divs, sobre todo, que no están haciendo nada en realidad, o sea, no los tienes asociados a estilos ni nada y entonces lo que quieres es que cuando transpiles esos divs desaparezcan. Entonces utilizas fragment, básicamente. Luego están los portales que tienes el DOM y tienes un montón de divs anidados, muchas componentes y tú quieres que una componente no se te cree anidada sino que se te cree en la raíz. Entonces lo utilizas por tal. El context, que yo en realidad no lo utilizo demasiado, pero parece ser que con las versiones nuevas está mucho mejor, lo que hace es que defines como variables globales, ¿vale? Y pasa lo mismo que con los estilos, en los estilos generales, que es, por ejemplo, el color de las aplicaciones y ese tipo de cosas que va en algo en la raíz, o sea, que lo utilizas en todas las aplicaciones o en todas las vistas, pues se utiliza para eso. Luego tenemos Memo, que es para las funciones, que lo que te hace es que solo se renderice cuando las pros cambian. Entonces, como lo envuelves en Memo y tendrías ese comportamiento. También se puede utilizar React Suspense, que es que mientras está cargando algo, por ejemplo, tienes una lista con un montón de información y aún no te ha llegado nada, pues puedes utilizar React Suspense para que se renderice otra cosa, o sea, te creas otro componente que renderice otra cosa mientras está cargando. Y Hooks, que es de un... ya se habló en una ponencia anterior, que lo que hace es... Bueno, pero eso se mira ahora qué es lo que pasa en el futuro. Lo que hace es que las funciones tengan ciclos de vida, ¿vale? Entonces, como las componentes de clase. Entonces, eso va a generar bastante lío y yo, bueno, creo que está bastante bien, pero que hay que mirar en dónde se utiliza. Es mi punto de vista. Tecnologías útiles para... para el día a día de la gente de React. Por ejemplo, en mi caso, utilizo React DevTools y ReduxTools utilizo Chrome, pero también en Firefox creo que están también. Ya miraremos más tarde de qué va. Luego, utilizo Cuoca en Visual Studio Code y en Telilla y también está. Que lo que te hace es como en el navegador, en el depurador que puedes coger variables y las puedes modificar, pues eso lo puedes hacer en el editor. Y está muy guay porque yo, por ejemplo, para hacer test utilizo eso. O sea, para crear los test y ya tenerlos ahí. Slim se utiliza para cuando tienes varias... Tienes un equipo de gente y cada uno programa de distintas formas. Tienes distintas identaciones, la forma de programa es distinta, pues entonces utilizas Slim. Hay gente que no le gusta mucho, pero está bastante bien si sabes configurarlo para que todos estén contentos, entonces pues va bien. Material UI es una librería basada en Material Design que es para la parte de visual que se puede utilizar. Tiene botones, estilo de botones, estilo de menú y tienes un montón de cosas que se pueden utilizar. BabelJS Ion es una página que tiene en su página tiene como una especie de editor que tiene dos... Por un lado una parte izquierda y por otro la parte derecha. En la parte izquierda puedes poner Javascript y en la parte derecha te sale el código transpilado para saber qué es lo que se está transpilando de Javascript. Y los storybooks pues creo que son importantes porque tienes una aplicación que no tocas de hace mil. o una aplicación heredada que no sabes de qué está utilizando. De hecho, creo que no solo está en React sino que hay otros frameworks que la pueden utilizar. Y puedes ver el diseño de las componentes cómo se renderizan qué parámetros tienen o propiedades y y entonces pues puedes saber si puedes reutilizar esos componentes que a lo mejor si no tuvieras eso pues lo harías tú y está el código repetido porque está haciendo lo mismo. Vale, este es un ejemplo de React de Velopertools. Puedes seleccionar información y entonces se ve qué es lo que se está renderizando, qué componente es la que está renderizando para hacer depuración. de hecho puedes las propiedades del componente las puedes cambiar en tiempo real que eso está muy bien para hacer pruebitas. Y este sería Reduce Developer Tools. hace una acción y entonces claro es que no se está viendo demasiado bien las diferencias pero está emitiendo una acción y tú puedes ver qué proceso qué acción está haciendo y qué estado está cambiando ¿vale? Y este es un ejemplo de Babel JSI y en la parte izquierda que ustedes no lo están viendo tengo seleccionado React tengo seleccionado S2016 y minificado entonces la parte derecha es código minificado de la parte izquierda. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Es una librería para para presentar para visualizar? ¿Vale? O sea por ejemplo Angular es un framework que tiene más cosas y no sé en qué sueles utilizar ¿A la hora de hacer ? ¿A la hora de hacer? ¿Vale? ¿Vale? Pues vale esto lo que te hace es una librería que te ayuda a la hora a la hora de a la hora de hacer interfaces de usuarios básicamente o sea en vez de hacerlo a pelo pues tienes una ayudita ahí ¿Dime? Sí aparte de Redux ¿Qué es otra que necesitarías para tener algo similar o más ¿Vale? Tienes por ejemplo tienes Moveki Flux Reflux y no sé si se me me ha olvidado alguna que podrías mirar o sea en realidad lo que tiene Rea es que puedes ponerle más cosas o sea es una librería puedes ponerle y quitar y podrías investigar y hacerlo con otras cosas ¿Vale? ¿Algo más global? Sí ¿Alguna pregunta más? Pues listo muchas gracias Aplausos 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 Aplausos